hola soy tatoro y hoy les traigo un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les vengo a traer una de las mejores páginas acá en argentina para retirar sus dólares de paypal al mercado pago a su cuenta bancaria y obviamente al mejor precio ustedes tienen dólares guardados que no saben cómo hacer que no saben cómo retirarlos y lo tienen ahí en paypal bueno con esta página van a poder retirarlos muy muy fácil y obviamente al mejor valor la página se llama saldo como están viendo en el título y como están viendo en este vídeo pero es muy sencillo de utilizar como verán yo se le dejo el link en la descripción ustedes hacen clic los va a traer acá a saldo ya estaría para que ustedes se puedan registrar fácilmente mucha gente en los comentarios ha preguntado cómo funciona la comisión la cotización de esta página acá pueden probarla fácilmente y ver los métodos pagos que hay disponibles sin necesidad de registrarse pero bueno lo más importante ahora es cómo registrarnos y te va a traer acá donde nosotros podemos crear nuestra cuenta acá ponen su nombre de geo su correo electrónico su cuenta seña y otra vez su cuenta seña y una vez hecho eso ya tendrían una cuenta ahora yo lo voy a hacer es iniciar sesión una vez iniciada sesión como verán ya estamos acá en salto no tiene muchas opciones es una página bastante sencilla pero sirve muy muy bien como verán acá tenemos los los pedidos que yo hice con esta página como verán comencé a usarla en mayo de 2022 para que vean que la sigo usando a día de hoy y ese retiro fue de 2.800 pesos y después a día de hoy estos son los retiros que hago de 145 mil de 78 mil para que vean que de verdad la uso y de que verdad funciona como verán el suelo hacer de paypal a transferencias de pesos argentinos a cuenta bancaria y también a mercado pago cómo funciona la página bueno es muy muy sencilla lo primero que vamos a tener que hacer una vez ustedes se registran van a tener que agregar sus cuentas obviamente los métodos de pago que van a utilizar acá le van a hacer clic en cuentas y acaban a tener las cuentas que yo obviamente tú voy a estar censurando porque están mis datos pero bueno como verán tengo dos cuentas de bancaria y una de mercado pago y otra de paypal acá para una cuenta es muy sencillo le vas a dar clic acá donde dice agregar cuenta y vas a poner acá el método de pago que crees área acá por ejemplo si queremos agregar paypal vamos a darle clic y lo único que vamos a tener que necesitar es nuestro correo de la cuenta de paypal le ponemos acá el correo y acá ponemos un nombre por ejemplo para si queremos tener varias cuentas de paypal con diferentes nombres una vez hecho es una vez agregado también por ejemplo si queremos agregar la transferencia bancaria van a tener que poner acá el cbu y también otra vez el nombre ya una vez agregado eso y tenés ya el cbu con tu cuenta de paypal con tu cuenta de mercado pago con tu cuenta de bancaria o con el otro método de pago que quieras elegir ya podrías empezar a hacer el pedido el pedido donde vas a agregar dinero de paypal y vas a retirarlo a mercado pago otra cosa que me olvide comentarles es que en mi foto de perfil tengo un 3 que significa ese 3 es el nivel de la cuenta significa avanzado como se sube el nivel y para que si bien los niveles en esta página muy sencillo para venir acá la parte de ofertas mientras más nivel seas mejores ofertas te van a aparecer acá esto se va actualizando cada cierto tiempo con mejores ofertas en este caso hay muchas de venezuela argentina no hay ninguna así que no funcionó me serviría a ninguna oferta ahora mismo pero bueno esto se va actualizando y mientras más nivel seas mejores ofertas a tener acá y volvemos a la parte del pedido para hacer un pedido muy sencillo te venís acá por ejemplo si vos querés enviar dinero de paypal a transferencia bancaria acá pones tu correo electrónico de paypal y acá pones tu cbu de la cuenta bancaria tuya donde van a llegar esos 100 dólares yo hace ocho meses subí un vídeo que le fue muy bien muchas gracias por el apoyo me alegro que le haya servido a toda la gente es un vídeo completo de 13 minutos donde hago un pedido de inicio a fin para que ustedes lo puedan seguir al pie de la letra para que ustedes pueden usarlo como tutorial para saber cómo hacerlo perfecto y que no tienen ningún tipo de problema se lo voy a dejar en los comentarios se lo voy a dejar en la descripción también para que ustedes puedan ir a verlo mientras hacen un pedido y le agradezco también a toda la gente que le dio like y toda la gente que lo vio muchas gracias y una vez explicado eso ya estaría ya podrían empezar a retirar su dinero de paypal muy sencillo en argentina también en otros países de latinoamérica muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo adiós